Historias del conflicto armado y proceso de paz en Colombia Investigación y realización, Julio César Casas Castro El conflicto armado y proceso de paz en Colombia El conflicto armado y proceso de paz en Colombia El conflicto armado y proceso de paz en Colombia La mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos ¿En este momento cómo está la situación ahí? Está perfectamente controlado pero todavía hay reductos de resistencia Sí, yo entré con los carros a Palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron Sencillamente recibí fuego de todas partes pero los vehículos son buenos, no hubo ningún problema Logramos permitirle entrar al resto de las unidades Comandante de la brigada entró a la operación y dirigió la operación y continúa dirigiendo la operación desde antes Yo saqué el vehículo para tomar una serie de determinaciones más sobre el control de la ciudad con otras unidades que tengo afuera ¿Cuál es la que me dice? ¿Cuál es la instrucción o la decisión que hay en este momento de parte de la fuerza regular es cuál es? Mantener la democracia maestro, aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes Ni contra ninguna de las ramas del poder público En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro Que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando Porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar El presidente de la Corte Federal de Justicia ha pedido cese al fuego Si a mí me disparan yo contesto al fuego Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé, no sé ¿Qué haría usted? No es firme, pero tranquilo en su defensa de los principios y de las instituciones que los encarnan Inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la república Que para bien o para mal suyo estuvo tomando personalmente las decisiones Dando personalmente las órdenes respectivas Teniendo el control absoluto de la situación De manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley Fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la república El 6 de noviembre de 1985 Un comando del M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia en Bogotá Más de 350 personas fueron tomadas como rehenes El ejército contraatacó con más de mil soldados y ocho tanques Mientras la policía movía al GOES, grupo de operaciones especiales En varios helicópteros sobre la terraza del edificio Se produjo una batalla que se prolongó por espacio de veintiocho horas Y que se saldó con más de cien muertos y desaparecidos Entre ellos la mayor parte de los miembros de la sala constitucional De la Corte Suprema de Justicia Once uniformados Y todos los integrantes del comando asaltante A partir de ese momento La guerra se generalizó en todo el país Contra los distintos grupos subversivos Excepto las FARC y el ADO Agrupados en la Coordinadora Nacional Guerrillera CNG Disuelta a raíz del episodio del Ricardo Franco El M-19 atentó contra el ministro de gobierno Jaime Castro Y el Ricardo Franco eliminó en el Cauca a 168 de sus hombres Acusándolos de colaborar con las Fuerzas Armadas Yo no había visto militares tan cobardes Como estos que nos enviaron aquí al frente de Ricardo Franco Nosotros fusilamos, ajusticiamos a 164 es el total Hasta ahora entre los detenidos Algunos de ellos no los hemos fusilado Pero el total fue 164 Que todos, todos declararon su participación En los organismos de inteligencia del Estado A los grupos de narcotraficantes de la primera parte De la década de 1970 Presente sobre todo en Medellín y el centro del país En parte antiguos contrabandistas Y de los que serían exponentes Pablo Escobar Su primo Gustavo Gaviria Los hermanos Ochoa Y Griselda Blanco Sobreviviente de la primera etapa En Antioquia Carlos Leder en Armenia Gonzalo Rodríguez Gacha en el centro del país Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela José Santa Cruz Londoño Elmer Herrera Y los hermanos Henao en el Valle del Cauca Y José Abello en la Costa Atlántica Los narcotraficantes se presentarían No solo como empresarios Sino como agentes de desestabilización en el país En Antioquia todos conocen las inversiones En el campo de la industria En el campo de la ganadería Y en el campo de la construcción Pero usted puede asegurar que su dinero Nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico Siempre he asegurado que mi dinero No tiene vínculos con el narcotráfico Carlos Mario Perea Profesor e investigador De la Universidad Nacional de Colombia Hasta mediados de los años 90 Decíamos Los primeros en decirlo Éramos nosotros los colombianos Que el narcotráfico había prendido en Colombia De la manera que lo había hecho Porque Colombia tenía Una historia de guerra De enfrentamiento De fragmentación De fragilidad del Estado De inorganicidad de la sociedad civil Que hizo que el narcotráfico Prendiera y se extendiera De una manera muy impresionante Hoy día Tenemos que decir Que el narcotráfico Es como introducir Una bomba de 100 kilos En la sala de una casa Donde el narcotráfico Llega y premia Y están dadas algunas condiciones Eso revienta a los países Lo estamos viviendo ahora Con México México es un Estado De los dos Estados Poderosos del continente De Latinoamérica México Y el Estado mexicano Está postrado Todo el periodo presidencial anterior Estuvo de bruces Contra el narcotráfico Absolutamente roto Pero eso no quita El entender Por qué el narcotráfico Aprendió en Colombia Como premio Es impresionante Ver la manera Como Pablo Escobar Logró crear una fortuna En donde Era absolutamente imposible Que el Estado Pudiera responder Lo que es visible En el caso de Pablo Escobar Es como llega un personaje Absolutamente delirante Demente Porque Pablo Escobar Es un hombre demente Que está detrás De toda la demencia De este país Pero este hombre demente Siembra esa demencia Tiene esa fortuna Colosal Y está enfrentado Ante un Estado Absolutamente débil Frágil Y posibilitado Para enfrentar Una amenaza De esa naturaleza Eso hace que el narcotráfico Se desperdigue De la manera Más impresionante Hay actores armados Que están en condiciones De generar Todos los circuitos Necesarios Para que el narcotráfico Comience A tener una incidencia Cada vez más grande A tener un mayor arraigo La prueba más contundente De eso es Que toda la fortuna De Pablo Escobar Se hizo En la cadena De la comercialización De la cocaína Pero es impresionante En ese momento Colombia no produce Cocaina Muy poquito Muy poquito Es impresionante Como desde comienzos De los años 90 Colombia está Comenzando a convertirse En el gran productor De cocaína Del mundo Y en el año 96 Para adelante Colombia está Proveciendo Más del 80% De la cocaína mundial Es una cosa impresionante En ese momento La guerra se convierte En una guerra Por el narcotráfico ¿Qué actor Iba a agarrar Y se iba a apropiar Del narcotráfico? Estamos viviendo Un momento nuevo En el sentido De Se está cumpliendo Un cierto ciclo De los actores armados Y de la guerra En Colombia Estamos viviendo Un ciclo nuevo Que entre otras Tiene que ver Con una profunda Transformación Del narcotráfico Pero Lo que hay que decir De la presencia Del narcotráfico En Colombia Es Que sin la presencia Del narcotráfico Colombia No hubiera venido La guerra Que ha venido Eso sería imposible La guerrilla Las FARC Ha participado Del narcotráfico La relación Del ELN El ELN Con el narcotráfico Es distinta Eso no es lo mismo El ELN Estuvo más En la línea Del petróleo Y de los minerales Y estas cosas Pero las FARC Si es Tiene una participación Directa En el negocio No es un cultivador Directo No se puede decir Que las FARC Sea un cultivador Directo Pero Las FARC Se insertan En un punto Preciso Del eslabón Del narcotráfico Que es En las fases Iniciales Del comercio En la medida En que ellos Están cerca De los cultivos Cerca de las cocinas Cerca de los aeropuertos Que están sacando Los primeros cargamentos De la hoja Hay momentos En que se ha encontrado Una presencia De las FARC Ya en un tráfico De más alto nivel En términos globales En términos De sacar esto Y entrar en esas Grandes cadenas De movimiento De la hoja de coca Y de la cocaína En los otros países Pero Eso es una cosa Mucho más frágil Eso no No tenemos pues Indicaciones Absolutamente claras Hay indicios Fuertes de eso Pero no podemos decir Que sea lo más fuerte Las FARC Nos ponen Ante uno De los Dilemas Más complejos De la discusión Contemporal Que es Los nexos Complejos Entre política Y crimen Porque Es un fenómeno Que viven Las FARC Pero es un fenómeno Que en general Aparece hoy día En todos lados Hay Hay un desarrollo Tan sorprendente Y tan prodigioso De la criminalidad La criminalidad Con la globalización Pasa a ocupar Un papel Tan determinante En la construcción De nuestros tejidos sociales Y de la manera Como empieza A construirse La sociedad Y el Estado Que las relaciones Entonces Entre política Y crimen Se convierten En una cosa Muy compleja Las FARC Participan Y son protagonistas Centrales Del proceso De degradación De la guerra En Colombia Junto al Al crecimiento Que empiezan A experimentar Las FARC Mediante su participación En el negocio De la cocaína Aparecen los paramilitares Igual Que empiezan A producir Otro proceso De degradación De la guerra En este momento Sabemos que Cada actor Se especializó En cosas Que las FARC Se especializó En el secuestro Que se especializó En una extorsión Que los paramilitares En la masacre Pero todos Estaban participando Del negocio De la droga Y de suyo En muchas 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 regiones La guerra Era una guerra Por la coca Esa es una frase Absolutamente despolitizada ¿Dónde encontrábamos Realmente Que las FARC Tuvieran un proyecto Del país Y que estuvieran Realmente En el proceso De construir Una fuerza política Y de profundizar Un ciclo de reformas Que comienzan Con la constituyente En el 91 No lo vemos Por ningún lado En este momento Nos estamos encontrando Unas FARC Que lograron Hacer un acuerdo Sobre los puntos Que realmente Eran los puntos básicos La agenda De la negociación En el Caguán Era una agenda Absolutamente abierta Absolutamente irracional Eso no era posible Que fuera ninguna Manera de construir Un proceso de paz Ahora las vemos Ligadas a lo que Realmente En el proceso De negociación Del Caguán Yo decía Si las FARC Logran colocar En la agenda pública La reforma agraria Ya hicieron demasiado Y eso es lo que Está pasando En este momento Que vemos Como una repolitización ¿No? Porque el punto central De las FARC Son los problemas agrarios Y la reforma agraria Y en este momento Lo está haciendo Como debe ser Que es Una guerrilla Que después de una guerra Degradada Y absurda De mucho tiempo Logra instalar En la preocupación Pública Y en las ejecutorias Del Estado Y la sociedad El problema agrario Que eso es muy Carlos Medina Gallego Profesor e investigador De la Universidad Nacional de Colombia La década De los ochenta Es una década Muy difícil Porque en medio Del proceso De negociaciones Y desde el periodo Anterior En el seno De la administración Del gobierno De Julio César Turbay Ayala Se está generando Un fenómeno Muy complicado Que es la implementación De una parte De la política De la doctrina De la seguridad Nacional Que tiene que ver Con la implementación De grupos paramilitares De grupos armados De la población civil Que operan Conjuntamente Con el ejército Para frenar El desarrollo De la expansión De los movimientos sociales De la protesta social Y del movimiento insurgente Y eso se va a dar En el gobierno De Belisario de Tancur El gobierno De Belisario de Tancur Va a tener Un periodo de paz Un proceso de paz Y va a haber Un proceso de pacificación La pacificación Se va a desarrollar A través de la vía militar Y van a comenzar A crearse Desde el establecimiento Desde el estado Desde las fuerzas militares De la de la Cuarta brigada Con sede en Puerto Berrío Y el batallón Bárbola Con sede en Puerto Boyacá Los grupos paramilitares Que operan Fundamentalmente Yo creo que En un primer momento Operan en el control Del territorio Sacan y criminalizan A todas las formas De protesta Y de resistencia Que haya Pero posteriormente Ese grupo de paramilitares Ese fenómeno paramilitar Y son paramilitares Es decir Yo creo que Un grupo de civil Que tiene como propósito Acompañar el proceso Militar Institucional Es un grupo paramilitar No es una autodefensa En términos de la De los conceptos De autodefensa campesina Que habíamos hablado Porque es que Estos están patrullando Están desarrollando limpieza Están matando gente Las autodefensas No hacían eso Se quedan operando En términos de Su propia defensa Entonces hay un Hay un aspecto Que es muy complicado Y es que No es fácil Sostener un ejército Paramilitar Y la única posibilidad Que había para sostener Un ejército Paramilitar Es si usted tiene Un sistema de financiación Permanente Y la gente ya está Un poco agotada Con la financiación De los grupos paramilitares Porque los primeros Grupos paramilitares Fueron financiados Por ganaderos Por comerciantes Por agricultores Cierto Por sectores económicos Que veían en esos grupos La posibilidad De tener seguridad Para sus inversiones Para sus territorios Que era donde No había presencia Del Estado Donde la presencia Del Estado Necesitaba operar Más allá De los condicionamientos Y los límites institucionales Porque estaban peleando En terreno En condiciones de desigualdad Y no podían criminalizar Eso posteriormente Se genera Un problema Humanitario Muy fuerte Porque van a operar Más allá De lo que la ley Lo permite Y eso Cuando usted opera Más allá De lo que la ley La permite Usted está ocurriendo En prácticas criminales De terrorismo de Estado Y delincuencia Institucional Eso es Lo peor Que puede pasar Un Estado Es que el Estado Desconozca las leyes Sobre las cuales Se construye Y comience a operar Como los delincuentes Eso no No tiene presentación De ninguna clase Pero ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué Para poder financiar Esos grupos Y en un momento En que se cruzan Unos incidentes En Puerto Boyacá En el Magdalena Medio Entra a ser parte De ese proceso De fortalecimiento Del paramilitarismo El narcotráfico Y el narcotráfico Si tiene plata Para ponerle A los paramilitares Pero entonces Hace que el fenómeno Paramilitar Se vuelva Narcoparamilitar Y que los paramilitares Que estaban Estaban unidos Con la fuerza pública En la lucha Contra la insurgencia Ahora tengan Que cumplir Otra tarea Además de luchar Contra la insurgencia Fortalecerse militarmente Económicamente Etcétera Etcétera Tengan que Cuidar rutas Del narcotráfico Cuidar cultivos Del narcotráfico Y operar Como cuerpos De seguridad Del narcotráfico Entonces se genera El narcoparamilitarismo Y el narcoparamilitarismo Si es una fuerza Que crece Se expande Se fortalece Y es aniquiladora Genera un proceso Que se conoce En el país Que va de 1985 A 1990 Tal vez Que es El desarrollo De la guerra sucia Y en el desarrollo De la guerra sucia Prácticamente Se acaba Con el potencial De resistencia Social y política Del país Y se producen Genocidios Completos Contra grupos De izquierda Y movimientos De izquierda Hubo un momento En que La guerra paramilitar Se vuelve Guerra Narcotráfica Que es el fenómeno Ese que se va a producir A través de La lucha Contra la política La implementación De la política Antinarcóticos Que había ubicado Como uno de los elementos Fundamentales De implementar Esa lucha La extradición Cuando ellos Los extraditables Se transforman La guerra Que habían venido Desarrollando En alianza En una guerra Contra el Estado Y yo creo Que en términos De resultados Sometieron al Estado Porque se producen Las muertes De los magnicidios Incluyendo De Luis Carlos Galán Pero adicionalmente En la constitución De 1991 No queda La figura De la extradición Es después De la muerte De Pablo Escobar En el 93 Que se va a dar Ese proceso De restitución De la figura De la extradición Pero Hay ahí Unas alianzas Criminales Los pepes Están aliados Con el Estado Para pelear Contra el cártel De Medellín Porque parte Del cártel De Cali Es el que Está en coordinación Con otros cárteles Y enemigos De Pablo Escobar Desarrollando La lucha Contra ellos Pero además Aliados Con la CIA Con la DEA Utilizando Tecnología Para ubicar Y aniquilar A los Estos Presionando Las familias Es una época Muy difícil Es la época Del avión De Avianca Es la época Del edificio Del DAS Es la época Del espectador Es la época De vanguardia Liberal La época De las bombas Del sometimiento A través del terror Del Estado Es una época Muy difícil Pero son Tres guerras Ahí metidas En esa década Que son complicadas Primero es también La época En que se forma La Coordinadora Nacional Guerrillera Y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar Y se construye Un proyecto Unificado De la insurgencia Que pretende Desarrollar Una estrategia De guerra Colectiva En términos De un propósito Común Se hacen Las grandes Cumbres De comandantes De las organizaciones Armadas Es una guerra También contra El movimiento Social Que está Articulado A los frentes De masas Que se han ido Construyendo El Frente Popular A luchar La unión patriótica Es una guerra Contra los sectores Políticos Contra la clase Política Es una guerra Entre cárteles Entre el cártel De Cali Y el cártel De Medellín Que se atraviesa El cártel Del norte Del valle Con los hermanos Henao Es decir Hay un conflicto Marchando En un proceso De degradación Deshumanización Que victimizó A la sociedad Colombiana En la que se hizo Partícipe La fuerza pública El Estado Cuatro horas Para que presente Las pruebas Concretas De la sindicación Que me hizo En el día De ayer En la cámara De representantes Y por último El señor ministro De justicia Le mintió al país Cuando le dijo Que no iba a renunciar Vamos a ver Que pasa En estos próximos días Razón por la que El gobierno Declara la guerra Al narcotráfico Las FARC Que se han mantenido Vigentes Y continúan Fortaleciéndose Inician la práctica Del secuestro Como una fuente De financiación Surgen entonces Grupos de autodefensa Patrocinados Por un lado Por el narcotráfico Y por otro Por ganaderos Y esmeralderos Para defenderse De las guerrillas Alejo Vargas Velásquez Profesor e investigador De la Universidad Nacional de Colombia Bueno Ahí hay que diferenciar Lo que son Grupos paramilitares Que se crean Y lo que llamó En su momento Carlos Castaño Como la SAUC Que eso Realmente Tampoco existió Nunca como tal Eso era más Un proyecto Del propio Castaño Que una realidad Pero Los primeros grupos De paramilitares O de autodefensa Se va a crear A fines del gobierno Del presidente Turbay En el 81 Con la creación De lo que se llamó En su momento El MAS Ese movimiento Llamado muerte A secuestradores A raíz del secuestro De Marta Nieves Ochoa Por el M19 Y que va a generar Una ofensiva De ese MAS En cooperación Con organismos De seguridad De seguridad del Estado Contra estos grupos Igualmente Probablemente El primer grupo rural Que se va a crear Va a ser Los grupos paramilitares De Puerto Boyacá Que se van a crear En respuesta A lo que podríamos llamar Abuso De las FARC Del cuarto frente En esa zona De Puerto Boyacá Y que va a liderar Mucho Un dirigente liberal De allá Pablo Guarín Junto con El Batallón Bárbula La asociación De ganaderos De la región ACDEGAN La Texas Y esa confluencia De sectores Va a tener Su expresión En esas Primeros paramilitares En esas primeras Autodefensas Allí Luego Vamos a ver Que se van a seguir Desarrollando Como proyectos Regionales Las del nordeste Antioqueño Por los castaños Después del secuestro De su padre Y asesinato Por parte de las FARC En la zona Esmeraldífera De Boyacá Igual En la zona Del Chucurí En Santander En la zona De la Sierra Nevada Y se van a expandir Pero siempre Como proyectos De carácter Regional Creo que Es Carlos Castaño Ya en los 90 Que va a intentar Darle una cierta Coordinación Nacional Pero eso Creo que no pasó Más allá De esa intención De agruparla Bajo esa sigla De AUC Porque En la desmovilización De Rarito Quedó claro Que se trataba Era de proyectos Regionales En la medida En que cada grupo Manda su representante Nadie delegaba En otro Que los representara En el siguiente Período presidencial En cabeza De Virgilio Barco Vargas 1986 A 1990 Los grupos guerrilleros Se unen En la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar Y el gobierno Plantea la solución Al conflicto A través de Una reforma Constitucional A la par Que la violencia Guerrillera Y paramilitar Envolvía Progresivamente A todo el país El terrorismo De los narcotraficantes Dirigido O indiscriminado Fue adquiriendo Características De otra guerra A nuestra patria Llegó El poder Oscuro Y criminal Del narcotráfico Y ha sido Ha sido El nuevo liberalismo La única Fuerza Política Que en Colombia Se enfrentó A ese adversario Terrible De la sociedad De la organización Institucional Nuestra ambición Es mayor Mucho mayor Nosotros buscamos Es una nueva sociedad Estamos cambiando La conciencia Del pueblo colombiano Para que no le vuelva A dar vergüenza A ningún colombiano Al presentar El pasaporte De su patria Atención Esta noche El precandidato Liberal Luis Carlos Galán Sarmiento Fue víctima De un atentado Terrorista Cuando presidía Una manifestación Política En Soacha Aquí muy cerca De Bogotá En la noche Del 18 de agosto De 1989 En el municipio En el municipio de Soacha Luis Carlos Galán Sarmiento Quien se perfilaba Como presidente Para el siguiente periodo Es asesinado Por el narcotráfico Quedando su campaña Presidencial En manos De César Gaviria Trujillo Quien fue elegido Como presidente Para el periodo 1990-1994 No, había unos desafíos No, había unos desafíos De violencia Gigantescos O sea, la verdad Es que Sobre todo El cartel de Medellín Tenían O sea, crearon Un desafío gigantesco Para la democracia Y yo creo que Haber podido Crear una justicia Poderosa Nos ha servido mucho Para poder enfrentar Ese problema No solo Con fuerza pública Sino también Con justicia Yo creo que Buena parte De la seguridad Que Colombia Ha logrado recuperar Si tiene que ver Con la Con la Con la política De expansión De la fuerza pública De la presencia En todos los municipios De Colombia Con el buen entrenamiento Pero también Tiene que ver Con que hoy Tenemos mucha más justicia Que entonces Por lo menos En el lado penal Y ya estaban Los enormes desafíos De violencia Que no solo Fueron Del narcotráfico Fueron Se empezaron A presentar Las primeras Grandes masacres De los paramilitares Había marchas Campesinas armadas Porque el ELN Marchaba Adentro De las marchas Campesinas Se empezaron A producir Secuestros políticos Muy graves Como el de Álvaro Gómez Y realmente Había un ambiente De ilegitimidad De las instituciones Que fue lo que Abrió el campo Y facilitó La asamblea Nacional Constituyente Historias del conflicto armado Y procesos de paz En Colombia Investigación y realización Julio César Casas Castro Desde el que le pidió Las primeras De las organizaciones